El salir del sol Todo fue creado Tengo hoy libertad Ahora puedo bailar No puedo contener tu amor Se infunda el mar de toda tu edad Quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi principio y mi fin La razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo, Señor Uh, uh, uh Fue tan grande amor que a su hijo dio Mi esperanza es mi salvación Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior Mi tristeza por gozo cambió Tengo hoy libertad Ahora puedo bailar No puedo contener tu amor Se infunda el mar de toda tu bondad Quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi principio y mi fin La razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo, Señor Uh, 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 uh Tengo hoy libertad Ahora puedo bailar No puedo contener tu amor No puedo contener tu amor Mi principio y mi fin Mi principio y mi fin La razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo, Señor No puedo contener tu amor Oh, 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 oh Sé tu amor No puedo contener tu amor ¿Por qué soy muerte? Pod난 quien nomas en ti Sou hermoso No puedo contener tu amor Gracias.